¡Hola! ¿Cómo estás? Hola hermosa, qué lindo verte otra vez Sí Sí, me encanta el maquillaje que tenés Me dice algo súper bien y lo mismo que siempre me hago ¿Cómo? Pareces como, no sé, Paulina Rubio Joven Amo, me encanta A ver, vamos a poner un filtrito Amo que ahora se puede poner filtritos, quiero decir Es muy divertido, muy divertido, me encanta ¿Cómo estás, Pili? Yo ya sé un poquito Porque bueno, estuvimos hablando en 47 Pero pasaron un par de días, así que quiero chusmear todo Muy bien, este... Sigo encerrada en mi casa, eso no ha cambiado Muy bien, si no te íbamos a denunciar No, 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 sigo encerrada en mi casa Sigo haciendo mucho ejercicio, también como vos Que veo que estás haciendo mucho ejercicio Aprendiéndome canciones en el ukelele Igual, viste, después también fue mi cumple ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños! Gracias Y fue mi cumpleaños Y fue muy loco porque es como que Por más de que quieras hacer mil cosas No puedes hacer mucho, viste, como que es como Bueno, me quedo encerrada Cerrada y ¿Qué más hago? Pero por suerte les hablé a todos mis amigos por Zoom Así que estuvimos ahí, tipo, cantando las mañanitas Y el feliz cumple por Zoom Y ya, eso me alegró el día Es muy, muy tradicional, ¿no? Que se canta, se sigue cantando No importa la edad que tengas las mañanitas Sí, se sigue cantando ¡Qué bien! ¿Y qué torta comiste? ¿Cuál es tu torta favorita, Pili? Y yo no soy muy fan de lo dulce Así que me pedí a mi mamá que me haga una de chocolate Bueno, me la hizo mi hermana, en realidad Y me hizo una de chocolate Y también pedí panqueques de dulce de leche Fanática de dulce de leche Increíble, increíble Ese día me hicieron hamburguesas caseras Entonces estuve comiendo hamburguesas caseras Deliciosas ¡Ay, qué rico! Sí, 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 delicioso Así que no la pasé mal ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Me encanta! Che, ¿y estuviste componiendo algo o no? Y sí, estaba componiendo una canción Pero la abandoné un ratito por ahora Porque he visto cuando estás como muy Estaba como muy No sabía que seguía Como muy enfocada en algo Y entonces como Que dije, bueno, ahora voy a dejar un ratito Así como que Puedo descansar un toque ¿Me estás para descansar? Sí, sí, sí Porque como que me empecé como a enrollar mucho Así de que era letra Y no me estaba gustando Así que voy a descansar un poco Bueno, a veces pasa eso, ¿no? Como cuando sentís que te trabas Hay que dejarlo descansar Sí, exacto Dejar un poco Y ya cuando volvés Volvés con todo Totalmente, totalmente ¿Y hay alguna novedad de Go? Nada No, no hay ninguna novedad por ahora Y como sigue la cuarentena Mucho no puedo ser Yo también estoy Ansiosa Muy ansiosa Porque me digan ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar? ¡Ay, por favor! Sí, por favor Todos lo pedimos Pero no Por ahora no hay ninguna novedad Pero esperemos que prontito Sí Esperemos también que prontito Se acabe todo esto Así podemos Seguir con nuestras vidas normales Ya fue mucho tiempo, ¿no? Como creo que mucho más Del que todos esperábamos Y del que nos podíamos Y falta Sí, sí, sí Además lo peor es que falta O sea, sí A mí ya se me hizo eterno igual Literal Ya quiero salir de mi casa A ver a mis amigos A mí también ¿Qué es lo primero que vas a hacer Cuando termine esto? Y ver a mis amigos de acá de México Porque imagínate que yo Este Nunca estoy en México Y cuando estoy No pude ver a mis amigos Entonces Yo creo que voy a hacer A ver a mis amigos de México Porque tampoco sé Cuando vuelvo a Argentina Entonces Aprovecharlos lo más posible Porque Si no, nunca los veo En todo el año No los vi todavía Claro, claro Sí, no, no No había pensado eso No estás nunca Cuando estás Tienes que estar encerrada En tu casa Encerrada en mi casa Y no los puedo ver O sea, imagínate A mi mejor amiga En mi cumple La tuve que ver por Zoom Y nos queríamos matar Decíamos Nunca estamos juntas Y cuando podemos estar juntas No estamos Ay, terrible Pero bueno Ya va a pasar Ya va a pasar Ya va a pasar ¿Y qué otra cosa estás haciendo? Pili, además de hacer deporte Ukelele Y estoy Este, poniendo en práctica Algunas recetas nuevas La otra vez hice Rosca de sushi Que nunca la había hecho Me quedó rica Me quedó rica ¿Qué son las roscas de sushi? Es tipo Un sushi O sea, tiene lo mismo Que un sushi Pero en vez de sushi Tipo en rosca Tipo en Como si fuera una torta de sushi ¡Guau! Me quedó muy rica Si quieres después Te paso la receta Por favor ¿Y de qué? ¿Salmón, filadelfia, palta O qué te quedan? Le puse Yo a mí me no me encanta Tanto de salmón Así que le puse camarón Que allá se dice Langostinos, creo, ¿no? Sí, langostinos No, no, es lo que está Ah, ¿sí? Le puse camarón Palta Queso, filadelfia Y salsa Tampico Pero sin En realidad no es Tampico Porque no pica Porque le puse mayonesa ¿Y de salsa Tampico Supuestamente es picante? Sí, acá sí Porque acá Le ponen surimi Cebolla Y creo que Chipotle O algo así Y yo le puse mayonesa Te bancas bien el picante ¿Vos, Philly? Sí Sí, me lo banco Reconta De hecho Yo ponerle los tacos De acá de México No sé si los has probado No, no, no Me muero Bueno, los tacos de acá No pican normalmente Pero yo les pongo salsa Y son O sea Los tacos sin salsa Para mí son No son tacos O sea A mí me gusta el taco Con salsa Verde ¿Y te acordás Cuando fue? O sea Vos que eras bebé Y te daban picante ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Te acordás cómo fue Que fuiste desarrollando Ese paladar? La verdad La verdad No Pero yo supongo Que fue como más De cuando estaba En la secundaria Porque mis papás Como son argentinos Nunca me dieron Tanto picante Y yo creo que Cuando yo iba a la escuela Mis amigas Me compartían Y yo ahí empecé A probar las papitas Con picante Después Qué tal cosita Con picante Y ahí me fue encantando Qué rico Qué bien Qué bien poder Comerte ese picante Yo muchas veces Me acuerdo En los lugares Donde la comida Es así picante Que digo Sin picante Por favor Sí, sí Te juro que no pica Pero por favor Viene Súper picante Te dije Que sí picante Sí, sí, sí Porque Para ellos Ese poquitito De picante No les pica Pero para alguien Que no come picante Sí, sí, sí Es mortal Yo me lo aguanto Y cómo te estás Llevando Con Con esta sensación Que tenemos todos De necesitar Ser productivos La verdad A mí O sea Sí Hablo con mis amigos Y todo Y me dicen Sí, a mí me pasa eso La verdad A mí no me pasa mucho Porque No, no me pasa mucho Porque la verdad Siento que Dentro de lo que puedo Soy productiva Y también Como que En algún punto Me pongo a pensar Todos estamos en la misma ¿Sabes? Es como que Vos también estás en tu casa Mis amigos también Están en su casa Sin poder salir Entonces tampoco Mucho no me No puedo hacer Estoy haciendo como Lo que puedo De no sé Ponerle más al ukelele Hoy tengo una clase De baile O sea Como cosas así Que dentro de los Que se puede Pero mucho más de eso Ya no nos podemos Exigir tanto Porque todos estamos En la misma No es que No es que Solo vos Ese pensamiento Que decís Para calmar un poco A todos los que Nos están mirando Y no sentirse culpables Porque no está bueno Viste Empezar como a Sí, no No está bueno Porque todos estamos En la misma en realidad No podemos hacer mucho más De lo que estamos haciendo Es como bueno Sí, me busco algo Que hacer Pero después Lo haces una hora Del día Y se te acabó Y tenés Siete horas Del día libre Y siento que también Está bueno Como tomarse Esos tiempos No sé Para ver una serie Que querías ver Y no está mal Tampoco, ¿sabes? Totalmente Como permitirse relajar Hacerte unos pochoclos Exactamente Y no sentir Y no sentir que tenés Que tenés que estar No sé No sentir culpa Cambiando el mundo Exacto Porque no se puede En realidad Todos estamos en la misma Sí, sí Pero bueno Viste qué pasa Porque también Con tanta influencia De las redes sociales Y ver tanta gente Que está haciendo cosas Todo el tiempo Sentís que todos Están haciendo algo Y vos no Sí, pero igual Yo soy como medio En contra de eso De las redes Porque es como que Por ahí Yo subo una historia No sé Yo o no sé quién Subo una historia Tipo Ah, acá Y en realidad Eso fue una hora De su día Y ahora está viendo Una peli, ¿sabes? Es como que No se puede hacer Mucho en cuarentena Como que las redes sociales Un poco te mienten a veces Uf, ni habla De que las redes Tengo un libro Sí, sí Te mienten O sea, alguien puede subir No sé, una foto De la estoy pasando En cuarentena Y en realidad Esa foto se la tomó ayer Y ahora está llorando ¿Sabes? Es como que muy Puede ser muy Raro las redes Me gusta este tema, Pili Porque yo Hace poco Empecé a hablar Un poco más De lo que me pasa Y transmitir un poco más Este mensaje De amor propio Y me gustaría Preguntarte ¿Cómo hiciste vos Con tu seguridad Con tu autoestima Si fue algo que Fuiste construyendo A lo largo de tu vida Si te costó Si no Y la verdad Siento que Que ese tema Puede ser como muy Como que es muy amplio Porque no sé Por ahí un día Te puedes sentir Muy así De que es linda Pero a mí ¿Sabes lo que me ayudó Mucho de eso? Porque además Imagínate que a mí Me escriben mensajes De todo Me escriben Hasta de mensajes De sos hermosa Hasta mensajes De que te pasa ¿Sabes? Entonces Como que también Siento que Es re lindo Como aprender a quererte Sin importar Nada ¿Sabes? Como a mí también Me ayudó mucho El hacer ejercicio Siento que Te ayudó un montón Como a subir el autoestima Porque no sé Como que Decís como Te sentís como más linda ¿Cierto? ¿No? En algún punto Sí El hacer ejercicio Como Ni siquiera por el hecho De De lo que te puede dar Físicamente Exactamente Te dan Dornfinas Sentís Sí No Me refiero A que no hago ejercicio Y me siento más linda En el sentido De cuerpo No Me refiero como En el sentido De que Me siento como productiva Que hice algo Que como que Te pone feliz Siento Un poco Bueno A mí me pasa eso Y también No sé Hacer cosas que te gustan También te ponen Muy feliz siempre Siento que No sé No sé Quiero cantar una canción Y no me importa Si la canto bien o mal Me gusta esta canción Y la voy a cantar Y siento que esas cositas Esos detallitos Como que te hacen Te llenan a vos misma ¿Sabes? Como que es Hacer Las cosas que te gustan Que no sé En mi caso es El hacer ejercicio El hoy voy a tocar Una canción que me gusta Por más de que No sea la canción Pues la toco Y no me sale bien Bueno Pero a mí me encanta Esa canción ¿Sabes? Es como un poco Dejar de lado Un poco a los demás Y pensar como Enfocarte en vos Y lo que te gusta Y lo que te hace feliz Me encanta Dar tus gustos Escucharte a vos mismo 100% Porque también puede pasar Mucho paz a la sociedad Esto que estamos tan influenciados Y que queremos encajar Que quizás hasta como Suprimís tus propios gustos Porque no son los aceptados Por la sociedad Exactamente Exactamente Y eso Eso pasa mucho Y entonces como que A mí lo que me pasa Es como que yo Si me gusta Lo hago Como que no me importa Mucho Si a tal no le gusta Si a tal O sea como que Si me gusta Y me llena a mí Y me hace feliz a mí Creo que eso es Lo que llena todo ¿Y te pasó alguna vez De sentir que las redes Te pueden llegar A influenciar negativamente En el sentido Que ves algo Y decís Ay yo No sé Me gustaría ser como ella O No No tanto de me gustaría Ser como ella Porque No No me ha pasado eso Si me ha pasado que Que no sé Por ahí veo cosas Que no me gustaría ver Y entonces como que No sé Por ahí X Ves tal cosa Que no sé Para poner un ejemplo Que no quiero que sea Como usado En No ese ejemplo Te pasó a Piri No me pasó Es que poneslo como un ejemplo No sé Ponele a una amiga Y veo que tal Hizo tal cosa O habló tal Y entonces Después lo veo Y digo Como que a veces ves Al ser como que Te etiquetan en muchas cosas Te escriben Te no sé qué Muchas veces te enteras De muchas cosas Que no te querías enterar ¿Sabes? Y que no está en tu O sea por ahí Yo digo No me quiero enterar Entonces ni lo busco ¿No? Y después como que De la nada Entras a tus redes sociales Y si no lo buscas Igual lo encontrás Entonces eso pasa mucho Pero igual eso me pasaba Mucho al principio Ahora como que un poco Ya me acostumbré Y también empecé A dejar de lado Un poco eso Y como que decir Como bueno No me importa Porque también es como Que se vuelve parte De tu vida en realidad Eso es interesante Claro Sí, sí, sí Te acostumbrás Como que te acostumbras Porque en realidad Se vuelve una nueva Forma de vida Es como que tienes Que acostumbrarte No es que Es algo que dura un mes Y después se va ¿No? Es como que ya va a durar De acá A mí ya toda mi vida Totalmente 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 Voy a ver Voy a abrir Algunas de las preguntas A ver qué te estás haciendo Porque hay muchas ¿Qué serie estás viendo? Pini Ahora ninguna Sabes que me pasa mucho Que no puedo ver series Ahora en 40 O sea como que no sé Me aburro No sé Y empiezo con el celular O después no la termino Porque no me enganché Como que no me estoy Concentrando mucho En las redes En las series No era por Recordar de una serie Así seguida Sí, exacto O sea la última La última que vi Que fue la que te dije Fue La Casa de Papel Y creo que de ahí Ya no he visto ninguna Así de que digas De corrido Y la veo Y me entretiene ¿Sabes? Es como que Ya no veo tantas series Por ahora Hasta que salga una buena ¿Qué te inspiró Para empezar a actuar? Me 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 inspiró Me inspiraron Este Mis amigas Que fue cuando yo Me metí Y todo eso Pero creo que me inspiró Tipo que Que era algo Que de verdad me gustaba Y que me hacía feliz Eso era como que Al principio yo lo hacía Como voy a las clases Porque me encanta No tanto por Por ir a Por ir a un casting Era como voy a las clases Porque me súper divierto Y me la paso bien Y nada Creo que así Se fue formando Un poco Piliactriz Como de Me encantaba Y me hacía feliz Y ahora Esto me hace feliz Ok Me hace feliz Empezamos por más ¿Sabes? Después A ver Están preguntando De todo esto Y leyendo Esperá Porque pregunta Cada cosa Sí, sí, sí Lo mismo decía Por seguro Exacto Te gustaría Mirá que pregunta rara Te gustaría ser Una participante De Showmatch ¿Conocés Showmatch? Explicame otra vez Bien Porque tengo como Dos cosas en la cabeza Showmatch Es este programa Del bailando Por un sueño Ah, sí Y que hay un famoso Un famoso Y un bailarín Y tienen que bailar Una vez por semana Creo que es Y compiten Y es como Muy de la farándula Muy de No, creo que a mí No me gustaría ir Porque yo soy como Medio vergonzosa Con esas cosas Y no sé Siento que no No me veo ahí No, además Es un lugar Yo no te veo ahí Porque es un lugar Como de mucho Chucmerío De mucho Sí, no Creo que no me gustaría ir No te veo ahí Yo tampoco Creo que tenés Otro perfil A ver Piden Cantá Pili Pero está Para cantar Bueno, ¿qué quieren que cante? Igual sí canto Pero si quieren Díganme Pongan en la cajita De los comentarios Una canción que cante Para que sea distinta A todas las que siempre canto O acá Coméntenos acá A ver ahora Tienen dos opciones Para Para una ¿El ukelele lo tenés? No, lo tengo abajo Pero además El ukelele lo tengo A ver, bueno, a ver Bueno, no No porque tengo que Tengo No, no, no importa Igual quiero decirte Quiero decirte Que voy bastante bien Con el ukelele No me tenía fe No me tenía fe Y ya Ya sé A tocar el ukelele Fue más fácil De lo que creí Dicen que es re fácil Yo nunca intenté Pero Le tengo ganas Sí, o sea Es fácil Es fácil Un poco Tipo Las notas Ponerle que Pero no es tan O sea, no es tan difícil Como la guitarra Que estás tipo O sea, a mí me pasa Con la guitarra Que tengo las manos Tan chiquitas Que estoy tipo Ahí me duele todo Pero lo que es difícil En el ukelele Es el rasgueo ¿Qué es el rasgueo? Tipo, el rasgueo Es como el ritmo De la Eso me cuesta No, chicos Eso me cuesta un montón No puedo Siempre intento hacer uno diferente Y al final termino Haciendo siempre el mismo Porque no me sale No corrino Bueno, para el tema ¿Cuál es tu tema favorito? Porque no nos tiraron ninguno ¿Mi tema favorito del momento? Uf Y últimamente estuve escuchando mucho Un cantante mexicano Que se llama Marcos Menchaca Que sacó su nuevo disco Hace poquito, creo Y nada Estuve escuchando una canción Que se llama Coincidencias Y nada Me encanta Porque me siento un poco Identificada con la canción Así que, viste Cuando te sientes identificada Con una canción Es como que Como que te gusta más En el momento Y por ahora la escucho Esa todos los días A todas las horas A todo el momento que puedo La escucho Así que Esa me encanta Me encanta ¿Te cantamos un pedacito de esa? Todavía no me la sé mucho Pero te canto ¿Sabes cuál? Una de Camilo Si quieres Que también Estoy escuchando mucho Esa Y mira Acabas de cantar favorito Mira Sí voy a cantar favorito No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido En tantos restaurantes Los más caros Más ricos Más finos Y más elegantes Después de viajar Por los sitios Más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo Es mi lugar favorito Y tu boca Mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Me encanta esa canción Amo Me encanta Oye No sé si te pasa a ti lo mismo Pero me pasa con esta canción Que me pasa con Camilo también mucho Que es tipo Ay Camilo ¿Cómo se te ocurrió Poner en la canción 90-60-90? No lo de Camilo Lo amo Realmente Camilo Es lo mejor que hay Como loco Sos un capo No entiendo Cómo hace así Y te hace una canción Sí 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 Y pobre La de Media Luna Es mi canción favorita Del disco O sea yo pienso Por ahí está Mitch Pogan Comentándonos Hola Mitch Hola Me dicen Me dicen O sea yo pienso Y digo Camilo ¿Cómo se te ocurren Esas letras? Por favor Enséñame Enséñame Escribir así Sí 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 Porque además Siento que Les salen de adentro Así como si nada Viste Como Y te hace una canción O sea además Siento que como que No sé O sea yo Como que a él Lo veo como mágico Es como que Digo Mira acá me dicen Siempre dice lo mismo De 90-60 La tiene fascinada Y le digo sí Porque me tiene fascinada Las letras Las letras me tienen fascinada Me encantan Son pegadizas Son buenas Y después de escuchar Después de escuchar El chico que te digo Que se llama Marcos Menchaca También Te van a encantar Te van a encantar Las canciones Busca coincidencias Que es la que te digo Vas a querer que te dediquen A esa canción algún día Marcos Menchaca Coincidencias Genial A ver Vamos a ir con más preguntas Hay demasiadas Hay demasiadas Mucha gente Desde Francia Desde Francia Wow Un saludo a todos Para Francia Todos Que tipo Che crees Francia acá Que venía a Francia No sé cuánto No sé cuánto ¿Cuántos hermanos tenés? Yo no sé esta respuesta Tengo Tres hermanos Yo soy la más chiquita Tengo Una de 31 Uno de 28 Y uno de 25 Pero en tu casa No estás con todos ellos ¿O sí? No, no En mi casa estoy sola Porque en realidad Todos Mi hermana ya está casada Tiene dos hijos Mi otro hermano también está casado Y el otro vive solo Voy a hacer lo siguiente Espera, voy a bajar Esto es en vivo, gente Justo viene el sol Entonces necesito bajar Esto Estaba matando Ahí va A ver si mejora ahí Sí, creo que sí Sí, sí Eso Bueno, ahí entonces Claro Vos estás en tu casa No estás por ello No, no estoy 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 sola con mis papás Perfecto Sí, me parecía Me acordaba que me habías dicho Qué pregunta difícil ¿Qué le dices a las personas Que quieren ser como tú? Les digo Que nada Siento que Que por ahí me lo dicen Como de Ah, bueno Yo quiero ser como tú En el sentido de De que quieren algún día Actuar y cantar En una serie como Go O cosas así Y les digo Les digo lo mismo Que siempre Que se estudien mucho Vayan Vayan a Vayan a las A las Mejor A las Tipo a todas las clases Que puedan Si es más mejor Siempre Que no se rindan Porque es una Una carrera difícil Así que Que por ahí Tienen mucho trabajo Y después un poco Y después mucho Y después un poco Y después medio Y después así Es como una Una clave subas y bajas Que Y que Y que Creo que siempre Que siempre se superen Que siempre Busquen ser mejores Que bueno Que a mí es lo que me pasa Que digo Bueno Igual yo porque soy un poco Autoexigente ¿No? Pero Pero nada Que siempre se superen Que si Que si hoy dicen Quiero cantar Bueno Voy a hacer todo lo posible Para cantar Y que es lo que digo Lo que digo siempre Que ahora Hay tipo Youtube Clases gratis Para aprender Y siento que Si tienes las ganas Encontrás siempre La manera de De hacerlo Es lo que pienso yo Porque Este Siempre hay clases online Ahora por todos lados En Youtube Hay clases gratis Hay Este No sé Como que siempre Puedes buscar la manera Ahora Están haciendo muchos Vivos en Instagram Gente Donde dan Este Cursitos Así que creo que Siempre hay la manera Si querés Siempre puedes encontrar la manera Pili Amo 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 Hablar con vos Porque creo que Transmitís un mensaje Muy lindo Y siempre siendo tan chica Y tan joven Como que transmitís Este mensaje De seguir adelante De no rendirse Y de trabajar Por lo que uno quiere No es mágico No viene de un día a la otra Sí No, no No es mágico No es mágico Obvio A mí también me encanta Hablar contigo Me super divierto De hecho Es de mis mejores entrevistas Porque me la paso muy bien Pero tipo Este sí es O como que Yo O sea Yo ahora estoy En donde estoy Que todavía me falta un montón Para lograr un montón de cosas Me falta aprender un montón todavía Pero fue porque Estudio un montón también No es porque Llego gratis A la vida Además les cuento gente Ya A los que saben Seguramente saben Y a los que no, no Que Pili Estuvo trabajando un montón Y un montón Y un montón Para llegar a que te elijan A ser la protagonista de Bow Entonces no es que Fue a un casting Y al otro día le dijeron Chao, quedaste Sí, no, no Es un montón de trabajo Trabajando muy duro Siendo muy constante Entonces eso también Es muy valioso Y la constancia También es lo más difícil Que También O sea En todo Creo que en todos lados En la constancia También en hacer ejercicio También es difícil ser constante Y de hecho Puesto un montón El ser constante Porque también En algún punto Decís Pero soy tan constante Y después no pasa Pero es como De decir Sí Sí, puedo Totalmente Bueno hermosa No te voy a robar Mucho tiempo más Porque tengo Ahora las Aprovecho para contarle A la gente También Que a las 5 de la tarde Tengo un vivo Con Steph Reutman ¿Vos la conoces? Ah, sí, obvio Con Steph Hermosa Pero en mi Instagram Porque tenemos un programa Que estamos haciendo en vivo Todos los martes y los viernes De amor propio Ay, me encanta Qué lindo Sí Y quiero pedirte este espacio Ya que Hay tanta gente mirando Para transmitir un mensaje Que hice un video Con respecto a esto Y ver si Te lo podía mostrar acá Obvio Obvio, muéstrame Creo que te va a gustar Hice un video Acerca de las redes sociales Me encanta Qué lindo que hagan eso La verdad Gracias Qué lindo que hagan Vivos enfocados en eso Sí, está Está muy bueno Salió El proyecto este con Steph Salió de este video Que te voy a mostrar Ahora A ver Te lo pongo en la compu Y lo vemos desde ahí Sí ¿Para qué? Ventura Demasiado flaca Están demas Ahí va Sé más alta No tenés cintura Demasiado flaca Están de moda las caderas Seguís siendo una tabla Y esas piernas Aquí calas No tanto Qué horror Estás desproporcionada Nadie te avisó Que te tenías que maquillar Para la foto Estás hinchada Cansada ¿Quién quiere estar Con una mina cansada? Tenés los ojos muy chicos Tus labios ni se ven Y la nariz muy grande Cambiaste todo Y seguís imperfecta Si tan solo pudiésemos Cambiar nuestra cabeza Uf Sabía que a vos te iba Uf Qué hermoso Qué hermoso Te las felicito mucho Porque está increíble Y siento que Que en estos momentos Como que nadie se enfoca Tanto en eso Y creo que es algo importante Que hay que seguir Que hay que seguir Y nada Me encantó Me encantó Qué bueno Gracias Me encantó Así que vayan a verlo todos Porque ahora empieza el vivo ¿No? ¿A qué hora? Empieza ahora en un ratito Por eso tengo que como terminar De organizar todas las cosas De las que vamos a hablar Pero vamos a hacer Un ejercicio especial Para poder como Sentirnos mejor Con nosotros mismos Confiar más en nosotros No No tener estos pensamientos Feos En los que nos Auto Bardeamos Y nos decimos cosas malas ¿Viste? Sí, sí, sí Entonces vamos a tratar Todos estos temas Qué hermoso Qué hermoso Me encantó Me encantó el video De hecho voy a ver Si me puedo meter al vivo Por favor A las 5 de la tarde Vamos entre el O sea Entre el Instagram De Steph Reutman Y el mío Perfecto Me encanta Qué lindo Hermoso Genial Vayan a verlo todos Vayan todos A ver Y a ver este video También Se los pude mostrar Medio más o menos Porque bueno No, pero se vio perfecto Se vio perfecto Me encantó Y nada Hermosa Amo Amo hablar con vos Sos tan transparente Y tenés una energía Tan enérgica Y linda Así que te deseo lo mejor Y por favor Que se termine esto Ay, sí, ya Y así también Nos conocemos en persona Así nos conocemos en persona Y así te puedes empezar A grabar Sí, por favor Por favor Que se acabe esto Por favor Que se acabe a tus amigos Por Dios Ay, sí, por favor Ya, por favor Así que bueno Pero bueno, nada A mí también me encanta Andar contigo Me la paso muy bien Me divertí mucho Se me hace rapidísimo El tiempo Así que nada Gracias Les mando un beso a todos Gracias por unirse siempre Y por estar acá Y gracias a todos Los que estuvieron mirando Sí, mandando los mensajes Así que nada Vayan a ver el vivo de Jime Vayan a ver Eso Ahí me preguntan ¿Cuál es mi Instagram? Jime Frontera Está ahí abajo igual Acá está abajo, sí Jime con J Frontera Fili, te adoro Sos hermosa Gracias por eso Ay, gracias Te mando muchos besos Besote a todos Gracias, chau Chau, chau, chau Gracias, chau